Estamos todavía en distintos locales recepcionando las planillas de fiscales, por eso nuestra militancia, nuestros voluntarios están al caer. Seguramente, ¿dónde se está? Ah, en la Casa Radical se está recepcionando la planilla. Bueno, en primer lugar queremos y aprovechamos los medios presentes para felicitar a quienes ya indudablemente han resultado electos gobernador y vicegobernador de nuestra provincia, Oscar Herrera Huat, y Carlos Arce, que bueno, han hecho una excelente elección, los números son contundentes, por lo tanto no nos queda más que reconocer este triunfo y felicitarlos y desearle el mayor de los éxitos a ellos, que va a ser también el éxito de todos los misioneros. Quiero destacar también, junto a Luis Pastori, que esta ha sido una campaña limpia, una campaña que no hemos tenido agresiones y eso habla también de la madurez institucional de los misioneros, tanto del pueblo de misiones como de los dirigentes. Hubiera sido deseable, y esta es una asignatura pendiente, que se realizara el debate que había sido propuesto por una ONG, no obstante lo cual nosotros ponemos a disposición de quienes ganaron todas nuestras propuestas que han sido elaboradas por un equipo muy competente, muy comprometido, un equipo interdisciplinario y que abarca todos los temas que hacen al desarrollo y a la modernización de nuestra provincia. Estas propuestas van a ser puestas a disposición del oficialismo y también el equipo para que colabore con las tareas que ellos consideren pertinentes. Quiero también agradecer a todos nuestros candidatos, a todos nuestros militantes, a todos nuestros voluntarios. Sabíamos que nos enfrentábamos a un desafío muy difícil. El poder del gobierno provincial, el poder de la renovación, es un poder muy importante. Abarca los 76 municipios y desde hace 20 años gobiernan la provincia. Y no en vano las provincias que tienen ley del EMA, Formosa, Santa Cruz y la nuestra, tienen proyectos que ya llevan 20 o más de 20 años en el poder. No obstante lo cual, quiero destacar el compromiso, el coraje de animarnos a producir un cambio en misiones. Y eso quiero, insisto, felicitar y valorar absolutamente a todos nuestros candidatos, a todos nuestros voluntarios, a todo el equipo que ha trabajado. Quiero también agradecer a Mauricio, no solamente por el apoyo que nos dio en esta campaña, sino también por todo lo que está haciendo para que la Argentina no vuelva al pasado y sentar las bases para un crecimiento sólido, para un crecimiento sostenido, para que la Argentina abandone de una vez por todas el derrotero de frustraciones y se encamine a ser un país desarrollado e inclusivo. Finalmente, quiero hacer una mención muy especial y agradecer a Luis Pastori. Me sentí honrado de que me acompañara como candidato a vicegobernador y ha demostrado, demostrando una vez más su calidad humana, su integridad personal y un gran compromiso con las convicciones y con las ideas del cambio en misiones. Este es un primer paso que damos a partir de ahora para profundizar la construcción de esta alternativa del cambio en misiones. Por lo tanto, insisto, agradecer nuevamente a todos, agradecer a los medios de prensa que nos han cubierto con mucho profesionalismo y pluralismo en toda la campaña. Eso también habla de una madurez institucional de los misioneros. Yo le voy a mandar un mensaje personal, seguramente Luis va a hacer lo mismo, mensaje que va a ser de felicitaciones e insisto, de augurarle el mayor de los éxitos, porque el éxito del gobierno de la provincia es el éxito de los misioneros y todos estamos trabajando para eso. ¿En Posadas es el resultado que por ahí esperaban, considerando que les fue muy bien en las elecciones anteriores? Cada elección es distinta, cada circunstancia se votan cosas diferentes, así como no se puede extrapolar los resultados de las provincias a la Nación, tampoco podemos comparar una elección con otra. Nosotros asumimos plenamente la responsabilidad del resultado electoral y creo que, bueno, no hay que desanimarse, como digo, cada elección tiene motivaciones distintas. La elección anterior era una elección de medio término, se elegían senadores, diputados nacionales, además de concejales en 8 municipios de Misiones. Esta es una elección ejecutiva, se juegan otras cosas, tenemos que tener en cuenta que se elegían quienes nos van a gobernar en la provincia y en los municipios por 4 años. A nivel nacional, ¿qué lectura implica esta elección en Misiones? No, ninguna. Como le dije reiteradamente a muchos de sus colegas, no se pueden extrapolar los resultados. Estamos viendo que otras provincias tienen resultados parecidos, donde los oficialismos han impuesto su poder, su hegemonía, y eso no significa que en la elección nacional se vote de una manera diferente. ¿La situación económica cree que influyó en estos resultados? No, no, para nada, para nada. Acá se votaron candidatos, propuestas para Misiones, y la responsabilidad es de quienes llevamos a cabo la campaña.